en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén 20 de junio del 2024 mis queridos hermanos hemos contemplado la última vez la unión perfecta de jesús y maría un solo corazón una sola vida son dos personas el divino ella criatura humana perfectamente fundidos no confundidos confusión es la nuestra cuando falta conocimiento no se ama lo que no se conoce ni podemos hacer si primero no somos cuando dios nos hace llegar una primera noticia de un don suyo es señal de que nos lo quiere dar y que debemos empezar a prepararnos del conocimiento nace el deseo del deseo viene el pedir del pedir viene el recibir pero ha de crecer el conocimiento para que aumente el amor entonces se posee ese don por eso primero hace falta ser después viene el tener y luego el hacer muchas personas enseguida quieren hacer 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 sin fundirse primero en jesús sin conocer para qué enseguida quieren hacer giros no saben para qué lo toman como otra nueva devoción como una nueva forma de oración bastante digamos exótica si leemos por orden los escritos de luisa picarreta vemos que se va pasando gradualmente de un modo de rezar como siempre a un modo nuevo de orar ese nuevo modo de orar corresponde en realidad a un espíritu nuevo a una experiencia nueva de dios a una nueva relación con dios ya no es la de los siervos con su señor sino la de los hijos más aún la del mismo hijo jesucristo con el padre sin duda debemos orar sí pero no se trata tanto de rezar o decir oraciones como de llegar a ser nosotros mismos oración relación viva de amor con las tres divinas personas la primera relación que hemos de descubrir o experimentar es con jesús con su adorable humanidad que es más accesible a nosotros después la relación con el padre celestial podremos vivirla solamente si vivimos en la persona de jesucristo por medio de él él ha dicho nadie va al padre sino por medio mío algunos se extrañan de que el espíritu santo sea poco mencionado en los escritos de luisa tal vez se explica diciendo que el divino querer en realidad representa la tercera persona divina sin duda pero la verdadera explicación creo que es porque el espíritu santo forma la relación de amor y de vida entre el padre y el hijo y por lo tanto él crea la relación entre el padre y nosotros entre el hijo y nosotros ya desde sus primeros escritos en el segundo volumen jesús le dice a luisa que quiere uniformarla completamente a él y le dice hija mía esta mañana quiero uniformarte por completo a mí quiero que pienses con misma mente que mires con mis propios ojos que escuches con mis propios oídos que hables con mi misma lengua que obres con mis propias manos que camines con mis mismos pies y que me ames con mi mismo corazón es la primera vez en sus escritos que jesús le dice que quiere uniformarla a él ella más adelante lo llama un fundirse fundirse en jesús en su santísima humanidad es lo que expresa la oración de llamar a la divina voluntad en todas nuestras acciones desde el principio del día jesús te amo ven divina voluntad a pensar en mi mente etcétera de esa forma luisa llegó a ser oración la oración se volvió su misma naturaleza veremos como la oración de ser algo que cumplir se convierte en una vida que vivir y que vida la misma vida interior de jesucristo al principio es orar dejemos ya la palabra rezar con jesús por ejemplo haciendo con él diferentes actos de reparación o de alabanzas contemplando como él hora abundan los ejemplos en los que luisa sigue un esquema habitual recorre las facultades los sentidos y los miembros del hombre a este esquema esquema se añade otro el de la intención de adorar alabar dar las gracias ofrecer reparación amar etcétera al señor más adelante se añade un tercer esquema el de recorrer toda clase de ofensas que recibe el señor de deudas de parte de las criaturas para ofrecerle los actos contrarios y satisfacer así a la justicia es significativo lo que ella dice en el cuarto volumen el 2 de agosto de 1902 dice ella la divinidad dirigía en todo a la humanidad de jesús y pudiendo hacer en un solo instante todos los actos que quiere hacer a lo largo de toda la vida y puesto que en la humanidad de jesucristo actuaba su divinidad claramente comprendía que jesús bendito durante toda su vida rehacía por todos en general y por cada uno en particular todo lo que cada uno tiene que hacer respecto a dios de manera que adoraba a dios por cada uno daba las gracias ofrecía reparación daba gloria por cada uno alababa sufría pedía por cada uno por lo tanto comprendía que todo lo que cada uno debe hacer ha sido hecho ya antes por el corazón de jesús donde mejor se ve eso es en las horas de la pasión esa continua oración contemplativa de la pasión del señor luisa la hacía habitualmente o sea continuamente como su vida desde hacía mucho tiempo tal vez desde los trece años después de que vio por primera vez al señor que llevaba la cruz y le pidió ayuda treinta y tres años más tarde san aníbal maría de francia le pidió a luisa que las pusiera por escrito y fue él el primero que las publicó en cuatro ediciones todas ellas con imprimatur no se trata de de un relato de la pasión sino de una contemplación amorosa a través de los ojos de luisa la esposa para unirnos y tomar parte como ella a todo lo que ve que jesús hacía interiormente se trata de una palestra para entrenarse a hacer lo mismo que jesús es copiar mejor dicho es reproducir en nosotros renovar en nosotros la vida interior de jesús a partir de la participación en sus diferentes actos interiores hechos en la inmensidad de la voluntad del padre que es también suya por naturaleza y aquí estamos ante un anuncio fundamental el señor habla de una novedad incluso en la oración si hay una novedad quiere decir que hay también una diferencia pero por hoy nos detenemos aquí si dios quiere proseguiremos este tema en el próximo encuentro gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén y